¡Opale! 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 Hace tanto tiempo, hace más de un año que me dejaste solo Como te quiero, yo por ti espero, mi alma siempre llora Si todo está muy triste, para mi ya nada existe, no lo espero, si lo quiero Y cuando sale sol, me paro en el portón, esperando al cartero Manda siquiera un telegrama, diciendo que me amas, que un día volverás Manda escribir unas palabras, diciendo mi promesa, para poderte esperar Y manda siquiera un telegrama, diciendo que me amas, que un día volverás Manda escribir unas palabras, diciendo mi promesa, para poderte esperar ¡Opale! 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 Hace tanto tiempo, hace más de un año que me dejaste solo Música Como te quiero, yo por ti espero, mi alma siempre llora Música Si todo está muy triste, para mi ya nada existe, yo no espero, si lo quiero Música Y cuando sale el sol, me paro en el portón, esperando al cartero Música Y nada siquiera un telegrama, diciendo que me amas, que un día volverás Música Música Y manda escribir unas palabras, diciendo mi promesa, para poderte esperar Música Y manda siquiera un telegrama, diciendo que me amas, que un día volverás Música Y manda escribir unas palabras, diciendo mi promesa, para poderte esperar Música Música Y para todas nuestras fuentes seguidoras, eh, para ti, y para ti también Música Y manda siquiera un telegrama, diciendo que me amas, que un día volverás Música Y manda escribir unas palabras, diciendo mi promesa, para poderte esperar Música Y manda siquiera un telegrama, diciendo que me amas, que un día volverás Música Y manda escribir unas palabras, diciendo mi promesa, para poderte esperar Música 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 Y nos fuimos Música 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 Gracias por ver el video